Yo creo que sí, toda esta zona viene demandando esta ampliación de autovía hace mucho tiempo y a partir de hoy prácticamente todo el corredor va a poder circularse. Queda pendiente solamente un pequeño tramo de la entrada a Santo Tomé, que es más comprometido porque es zona urbana, hay interferencias diversas, redes eléctricas de fibra óptica, deshagos pluviales y sobre todo vecinos. Mientras que el resto del corredor, desde lo que es el puente que está terminándose hasta la propia frontera con Córdoba, va a estar habilitado a partir de ahora. Claro, el puente que resta, que están las inmediaciones del Aeroclub, en la denominada curva del Aeroclub, cerquita de Santo Tomé, ¿en cuánto tiempo más se inaugura? Fin de noviembre está listo, usted puede apreciar, se lo pudo circular, nosotros usamos por allí, con barandas, señalizaciones, protecciones laterales, iluminación, listos fines de noviembre. Y la entrada a Santo Tomé, que como decía recién, la zona más sensible, porque es una zona urbana, va a estar listo entre fines de diciembre y principios de enero. Ministro, hay una campaña de concientización, de educación, porque también se está utilizando este tramo no habilitado, y bueno, obviamente ahora que está habilitado, que es una gran noticia, imagino que también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de utilizarlo de la manera adecuada. Apuramos un poquito los pasos, porque estamos viendo que en vez de una ruta peligrosa, había dos, la nueva y la vieja. En ambos casos se iba y se volvía de frente, con lo cual era muy peligrosa. Entonces trabajamos con rapidez a los efectos de poder habilitarse, parar los tránsitos, quedando entonces ya prácticamente la hora finalizada, y sin ese riesgo principal de esta ruta, que es la colisión frontal. Y como suele suceder, cada y siempre es fatal, siempre cobra víctimas humanas, vidas humanas. En este caso entonces, a partir de ahora, la máxima seguridad, pero como usted bien dice, con la conciencia de quien maneja el vehículo. ¿Por qué? Las rotondas son muy seguras, pero hay que mirar, hay que desacelerar, circular las mismas con mucha atención, mirando hacia los costados. No está más el choque lateral o perpendicular, pero las rotondas siguen siendo peligrosas si la persona no mira. Hace algunos años, cuando desde la juventud peronista, fuimos promovidos a distintos cargos políticos. Enhorabuena que ahora ocurra esto con la nueva generación. Y si además, una nueva generación de dirigentes del justicialismo santafesino acceden a cargo en el gobierno nacional, mejor aún. Yo creo que tiene que haber la suficiente madurez como para que en todos los temas que tienen que ver en resolución de políticas de Estado, como antes expresaba, se resuelvan en el apoyo desde legislativo al gobierno provincial. Y habrá cosas en las que no se coincide, habrá que discutirlas. Para eso están los parlamentos, para discutir cuando hay ideas distintas y tratar de unificar posiciones. ¿Cómo le va, diputado? Un gusto. Bueno, bienvenido a estos pavos, que ya los conoce usted sobre Manegra. Sí, los conozco sobre Manegra, los quiero mucho. Estos son todos lugares donde he pasado buena parte de mi vida. En este departamento en especial lo hemos caminado mucho. Sobre todo al lado de un hombre como Rubén Pirola, que es una persona a la que quiero y respeto mucho. ¿Y acompañando a los hijos algún torneo de tenis en Argentina o en San Carlos? También acompañando a mi hijo, que es un muy buen tenista, lo digo con orgullo. En este caso en San Carlos y en muchos otros lugares de la provincia, en Galvez, Venado, Tuerto. Yo no sé si he recorrido más la provincia como gobernador o como padre de un tenista. Bueno, cualquiera de las dos fueron buenas. Por supuesto que sí. Diputado, la pregunta tiene que ver con algunas declaraciones suyas. Hace muy poquito dijo, no descarto dentro de cuatro años ser nuevamente candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Y ya muchos justicialistas se encolumnan detrás de su figura. Sí, yo lo aclaro esto. Yo no lo descarto, pero tampoco lo asevero. Yo creo que en primer lugar, hablar de la próxima gobernación cuando todavía no ha asumido el gobernador electo en las últimas elecciones, suena una cosa que no corresponde. Sí creo que hay que comenzar a reorganizar el peronismo, hay que tener un proyecto de unidad del peronismo como garantía de poder ganar las próximas elecciones. Y a ese trabajo yo me voy a sumar. Después quienes serán los candidatos lo dirá el tiempo. ¿Hay un líder natural del PJ hoy en la provincia? Yo creo que no. Yo creo que hay sí un grupo importante de líderes que cada cual referencia a un sector del peronismo. Y que es importante que toda esa figura se puedan sentar a una mesa, puedan discutir en conjunto un proyecto y lograr, como antes decía, un proyecto de unidad que es la única forma de que el peronismo pueda salir victorioso en una elección. Las relaciones con el gobierno nacional de este sector del justicialismo disidente, para llamarlo de alguna manera, o integrante del peronismo federal, ¿cómo la cree usted que se van a dar a partir del año próximo? Yo espero que mejoren, porque el triunfo de Cristina en una forma tan contundente, sin lugar a dudas, ha servido para que haya cierto replanteo. Lo cual no significa que nosotros no vamos a seguir planteando cosas en las que no estamos de acuerdo de política del gobierno nacional, pero hay muchas que también estamos de acuerdo. Así que hay que seguir conversando. Yo soy un hombre que ya tiene sus años en política y estoy convencido de que todos los problemas, cuando se actúa de buena fe de ambos lados, se resuelven en el diálogo.